Música Venga chavales, vamos al día Líneas de cocaína, jeringas de heroína, MDMA Aquí no hay una salida, familias hechas pedazos, cristal Caballo, cocodrilo, zoológico, animal Verdes, L's, euros en billetes, dólares, aquí están, aquí los tienen Yonkis, alcohólicos, ¿quién les quiere ocultar los hechos? La verdad duele, subvenciones, ayudas, mis cojones, crisis, dinero Únicos que se imponen, tocar el cielo, pero es caída grande Lavados de cerebro, es impactante Fajos y fajos, ¿para qué sirven? Te mueres, borrón y cuenta nueva, no existes Mujeres y mujeres, no estás lleno, no me lo compares con el amor verdadero Ale, allá acta es, la suerte está echada Sin rumbo, sin control, sin idea de nada, sin tiempo La vida no se puede poner en pausa Causa y sus consecuencias sin casa Rastas, gangstas, yo no me identifico Fuera estereotipos, no los necesito BMW, Saudis y un par de Mustangs Lujos, bastos, a mí eso no me gusta Chustas, fustas, piedras en el camino Decepciones, de eso he aprendido Sin ilusiones, solo sirven pa' joderte La vida da muchos giros, lo más fácil perderte De apostar, está muy bien en la teoría Pero en la práctica, reflexiona sangre fría Lo que escojas, cambiará las tornas Y se torna amargo, dependiendo de lo que tomas Opciones, el cuchillo o la pistola Callarte por siempre, o decir fulas Nula, escojas lo que escojas Se va a romper, en la puta cuerda floja Roja, la garganta de fumar Roja, roja, la garganta de gritar Adictos, ¿a dónde van a llegar? ¿Dónde? A la Yacta, eso, y vuelve a empezar Start ¡Suscríbete al canal!